Cristian Ritondo es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, presidente del bloque Pro, está en línea de teléfono. Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si tuvieras que describirme la sesión de ayer, ¿cómo la describirías? En algún momento dije que parecería que el populismo contagia. Y la verdad que creo que con irresponsabilidad fiscal no se está legionando ni a favor de los argentinos ni mucho menos con los jubilados. Si volvemos al déficit que teníamos con inflación anual galopante, volvemos a crecer la pobreza, los jubilados siguen perdiendo como perdieron. Diciembre del 19, a diciembre del 23 perdieron más del 30 y pico por ciento en el poder de compra y el 42 por ciento en lo que tenía que ver con sus ingresos brutos. Por eso no quisimos prestarnos el espectáculo de populismo que ayer hizo el kirchnerismo de sociedad con la UCR. La verdad que eso llevamos a recibir un proyecto que valida la fórmula actual que impuso el gobierno y que esa brecha de ocho puntos en relación a la inflación de enero dándole al gobierno la potestad de, sin perder el riesgo fiscal, cumpliese con los jubilados. Pero no es imponiéndole, cuando hay un gobierno todavía no le podemos dar la ley de bases. Una vez que tenga la ley de bases, el DNU, al gobierno nos miraremos a andar. Nosotros no somos ni gobierno ni co-gobierno. Nosotros no lo hacemos ni este acto responsable ni por mi ley ni por la libertad de avanza. Lo hacemos por los argentinos, porque ya vivimos un periodo que los argentinos agotaron y dijeron que no cambiemos. No fue nuestra opción de cambio, fue otra, pero me parece que la responsabilidad que tenemos como dirigente político es acompañada de las herramientas, un gobierno que asumió apenas seis meses. ¿Y por qué la UCR vota como vota? No lo sé. La verdad que yo lo puedo decir. De ayer dije, dime con quién vota que te diré quién eres. Digo, si ayer de 150 votos hay 100 votos que ponen el quinerismo responsable del desastre que hoy tiene la Argentina, me ponen una cosa buena. Ahora, la verdad que lo espero de algunos partidos, de quinerismo. Pueden poner palos en la rueda, ser el club de helicóptero, sentir que cuanto peor mejor para ellos, pero me parece que por lo menos los otros partidos que tienen victoria en la Argentina tendrían que pensar de otra forma. ¿Pero qué se rompió o en qué momento? Porque existía una sintonía entre pro y radicalismo que se rompió definitivamente, ¿no? No entiendo la actitud que no es ahora, ¿no? Digo, con el tema universitario pasó algo similar donde ellos plantearon una sesión cuando estaba llamada a las comisiones para dictaminar sobre el tema y lo hicieron dos días antes. Me parece que están teniendo un oportunismo electoral que no es propio del radicalismo, ¿no? Y de la responsabilidad de algunos gobernadores como Cornejo, como Valdez, me parece que están actuando de una forma muy rara. O el conflicto interno, si yo apuesto la responsabilidad en la conducción del UCR, ¿no? Cuando uno ve los votos, en todas las votaciones votan distintos, es muy raro. Cristian, ¿cómo estás? Nicolás Diana te saluda. Hola, Nico, ¿cómo te va? Si se hace un repaso de siempre que arranca un nuevo gobierno, la verdad es que en los primeros meses, en la historia reciente, han tenido leyes y se las han sacado. Los diferentes sectores, incluso muchas veces que pensaban distinto, han dado un apoyo global. Pareciera que en este caso de mi ley está costando mucho más. ¿Vos a qué lo adjudicás? ¿Hay una cuestión ideológica? ¿Hay algo de que no les cae bien mi ley? ¿Cuál es el tema de que estamos hace seis meses con el tema de la ley base, todavía no se solucionó? ¿Cuál es el trasfondo de eso? Mirá, yo creo que primero era una ley compleja que necesitaba y requería de un tratamiento importante. Pero digo, después de eso, que fuese sancionada en general, y en particular se trabó. Creo que el gobierno tuvo una actitud de amplitud, de recibir cambios, modificaciones, que no querían mejorar la ley. Se achicaron algunos artículos porque creíamos, y todos creíamos que era uno poder discutir de la toga de un juez a la SAD deportiva y pasar por hidrocarburos y blanqueos. O sea, me parecía que tenía demasiadas cosas y que se dispersaba el debate. Me parecía que había que poner lo principal, una ley de bases que le dé las herramientas que el gobierno necesita ahora para llevar a cabo lo que se comprometió en campaña. Y me parece que eso tiene que ver con el efecto de la gobernabilidad, lo que vos decís, por eso siempre un gobierno en los primeros meses lo que uno primero hace es darle las herramientas. Después uno los puede juzgar. Después ustedes podrán comentar que el blanqueo no funcionó, la ley de hidrocarburos fue mala, no vinieron estas inversiones, todavía no levantaron el cepo. Después uno puede hacer análisis con todas las herramientas, si un gobierno funciona o no funciona. Ahora, la verdad que negarle las herramientas, y desde el legislativo decirle, ¿cómo tiene que ser el gasto público? Me parece una irresponsabilidad. Gracias, Cristian, por la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Cristian Ritondo, diputado nacional, presidente del Bloque Pro, bueno, dando su impresión de esto, que como decíamos...